La Parroquia Urbana de San José conmemora 24 años de parroquialización. La mañana de este miércoles 8 de enero del 2020, desde las 9 horas se desarrolló el desfile cívico-trientil por celebrar los 24 años de parroquialización de San José en el Cantón Catamayo. Asistieron el alcalde Armando Figueroa, Narcisa Gila, vicealcaldesa, Manuel Jiménez Edil, José Jumbo, presidente de la parroquia, Juan Hidalgo Parroco, Nora Arias, jefa política del Cantón, Patricio Naranjo, comisario nacional de policía y representantes del Distrito de Educación y Salud, líderes barriales, organizaciones, asociaciones, docentes y estudiantes. Fuerte los aplausos para la delegación de la unidad educativa, Emiliano Ortega Espinosa. Regresemos en la unidad educativa nuestra señora del Rosario. Señoras y señores, fuertes los aplausos del 12 en esa mañana donde la tierra de Lanzarero hoy cumple en la sala 24 años de vida política. Haciendo el ingreso de los diferentes vehículos, tenemos un bus para el transporte cubierta que sirve para nuestros jóvenes del Cantón Catamayo. Fuerte los aplausos de esta mañana también.